¿Por qué te extraño si esos besos que posas en mi boca me hacen daño? ¿Por qué te extraño con el corazón? Y pienso siempre, si en tu pecho no hay cariño, será porque desde niño, jugaste con el amor. Y pienso siempre, si en tu pecho no hay cariño, será porque desde niño, jugaste con el amor. Y le pregunto a Dios si esto es justo, sufrir y dar amor sin nada conseguir. Y vivo al cielo, esperando tu respuesta, pero nadie me contesta, mientras lloro por tu amor. Y vivo al cielo, esperando tu respuesta, pero nadie me contesta, mientras lloro por tu amor. ¿Por qué te extraño si esos besos que posas en mi boca me hacen daño? ¿Por qué no nacen de tu corazón? Y pienso siempre, si en tu pecho no hay cariño, será porque desde niño, jugaste con el amor. Y le pregunto a Dios si eso es justo, si en tu pecho no hay cariño, será porque desde niño, jugaste con el amor. Y le pregunto a Dios si eso es justo, si en tu pecho no hay cariño, será porque desde niño, jugaste con el amor. Y vivo al cielo, esperando tu respuesta, pero nadie me contesta, mientras lloro por tu amor. Y vivo al cielo, esperando tu respuesta, pero nadie me contesta, mientras lloro por tu amor.